Buenas noches amigos de Círculo TV, estaremos informando, faltan breves minutos para que se cierren las urnas en Argentina, sean las 6 de la tarde allá en Argentina Y se cierre, aunque es verdad que en el distrito de Ciudad de la capital de Buenos Aires cerrarán a las 7 las urnas Seguiremos informando en los próximos minutos sobre los resultados de los diferentes partidos de estas elecciones PASO Que recuerda que son unas primarias de los partidos que le darán pie a que pasen ya a una elección presidencial y que los candidatos sean presidenciales Y ahí tenemos una de las caras conocidas, caras conocidas de esta candidatura Informaremos en los próximos boletines informativos en esta noche a través de Círculo TV Y mañana estaremos en Alojo Seda en riguroso directo Recuerden que las elecciones en Argentina, la primera vuelta se emitirá en directo en octubre Así que también recordarles eso Muchas gracias y seguimos informando No se despeguen de las notificaciones que les vayan llegando de Círculo TV Adiós No se despeguen de las notificaciones que les vayan llegando de Círculo TV